¿Cuál es la diferencia entre las empresas privadas y las instituciones? ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación estratégica, la publicidad y las relaciones públicas? Nos acompañan hoy dos representantes de empresas que se dedican a la comunicación. Claudia Neira de Crea Comunicación, Digna Vendaña de Porter Novelli. Buenas noches, Digna. Claudia, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por invitarnos. ¿Qué hacen ustedes? ¿En qué se diferencia lo que hace Crea, lo que hace Porter Novelli, de lo que hace una agencia de publicidad, un relacionista público de una institución gubernamental? Bueno, Crea y Porter tenemos servicios bastante complementarios. Somos competencia, porque no hay otra manera de decirlo, pero hemos desarrollado una manera muy sana de trabajar, tanto con Digna en Porter Novelli como con Pilar Ríos en comunicación corporativa. Nosotros somos asesores estratégicos en comunicación y en asuntos públicos, en todo lo que tiene que ver con planación estratégica de lo que vas a decir, hacer o a montar en un momento. La razón de ser de nuestro trabajo es que todo tiene que tener un objetivo que te apunte a cumplir determinada meta. ¿O con los objetivos de esa empresa? De esa empresa o organización. ¿Por qué necesita una empresa, un ministro, un político de un asesor en comunicación? Hoy por hoy, porque la comunicación, digamos, es estratégica. Es decir, no puedes alcanzar un objetivo, proponerte metas sin que hagas realmente una verdadera planificación. Y hoy por hoy también todo comunica. Es decir, y hay que ser muy cuidadosos en el manejo de los mensajes, de cómo te estás relacionando con tus públicos, de qué te están diciendo tus públicos. Entonces, para poder llegar con una política acertada, con una acción acertada, tenemos primero que escuchar qué es lo que están diciendo. Y parte de lo que nosotros hacemos es estar en el día a día, acompañando a estas empresas, a las organizaciones, monitoreando cómo piensan, cómo sienten, a dónde se están moviendo, para poder, básicamente, como vos decís, asesorar, dar el mejor consejo para lograr ese objetivo. ¿Cuál es la línea divisoria entre esas funciones que estás describiendo y lo que hace una agencia de publicidad? La agencia de publicidad asesora también a los clientes sobre cómo posicionar su imagen, sus marcas, sus productos. Pero asesora comercialmente desde el punto de vista comercial, pero no desde el punto de vista de reputación y de sostenibilidad, ni desde el punto de vista de generar un goodwill o cierta creibilidad y reputación entre determinadas audiencias. Nuestro trabajo es mucho más amplio de lo que se puede percibir y va mucho más allá de enviar un comunicado de prensa y que te publiquen el comunicado de prensa. Para comenzar, nuestro trabajo tiene algún punto de partida en algún proceso de investigación. Nosotros no comunicamos por comunicar. Siempre tenemos que saber para qué estamos comunicando, a quién le queremos comunicar, tenemos que hacer un apego de actores, saber a quién le vamos a decir, qué le vamos a decir, por qué me voy a comunicar con vos, Carlos Fernando, por qué me voy a comunicar con un rector de una universidad, porque no solamente nuestra relación es con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un vehículo más de un abanico de otros interlocutores que tenemos. De todos los públicos. Porque tenemos diferentes públicos. En algún momento tenemos que ir a la Asamblea Nacional a hablar con diputados, en otro momento tenemos que ir a hablar con las cámaras, con los gremios, con las universidades, con los medios de comunicación. Una amiga mía me decía una vez una cuestión que es bien cierta. El sonido es como Nokia, me dice, Connecting People, y Nokia no es mi cliente. O sea, nosotros conectamos a gente. Nosotros estamos como trabambalinas desarrollando una serie de mensajes, de productos, y tratamos de hacer que nuestros clientes... Acabo de decir una palabra clave, están trabambalinas. Eso implica que están observando, que están monitoreando, que están incidiendo, que le quieren dar un determinado resultado a las percepciones, a las noticias, y ustedes representan empresas, en tu caso es una empresa nacional, en el tuyo es una empresa internacional, pero son parte de una industria mundial, que algunos críticos o observadores del trabajo que ustedes los han llamado los doctores del spin, los spin doctors, que hacen que la noticia tenga una resonancia determinada. Ustedes vienen también del periodismo, ambas lo han ejercido, ahora están en este campo más amplio de la comunicación. Vamos, ¿quieren ustedes incidir, manipular, producir un resultado determinado en las noticias? Queremos incidir, queremos influir, queremos influenciar a los que influencian, a los públicos que nosotros queremos llegar. Es parte de todo el arte y la estrategia. No lo vemos como manipulación o como manejo, sino que lo vemos como un crecimiento, como poder realmente, como dice la Claudia, conectar los intereses de la gente con los de la empresa. Es decir, lo que nosotros hacemos es ayudarles a que tengan una mejor relación con sus públicos de interés, a dónde queremos llegar y tener ese feedback que también necesitamos, ¿verdad?, para poder llevarles lo que ellos necesitan. La gracia está en eso, en estar monitoreando, conectando. Nosotros, generalmente, sí, este es un trabajo que me ha gustado a mí. Yo que vengo del periodismo, tendía un poco a subestimar este oficio que hay ahora de gestionar la comunicación, básicamente. Porque, bueno, al periodista a veces te llegaban, como decimos, esas notas de prensa, solo quieren colocar eso. Yo pensaba que me querían mover hacia sus intereses. Realmente, también, esta es una industria que ha ido evolucionando. La comunicación ha ido cambiando. Nosotros nos vamos ajustando cada día. Hay una demanda enorme por actualizarte, por profesionalizarte. Todo el tema de las redes. Pero, Dignas, si yo le pregunto a mis colegas, ¿qué percepción tienen, posiblemente, no sé si de las empresas de comunicación, de las empresas en general y de las agencias de publicidad, hay una queja generalizada de que están sometidos a un bombardeo, a una presión, a gente que le quiere decir de qué hablar, cómo hablar, y que, en algunos casos, incluso, condicionan pautas publicitarias para que hablen de determinada manera o se les retiran esas pautas publicitarias si no dicen lo que otros quieren decir? ¿En qué papel juegan ustedes en eso? En el caso particular de CREA y en el mío, nosotros en ningún momento condicionamos. Primero, nosotros no pautamos publicidad. Somos una empresa de comunicación y nuestra contraparte, usualmente, es la persona de asuntos públicos de las empresas. No tenemos nada que ver con los departamentos de mercadeo, que son quienes definen, junto con las agencias de publicidad, las pautas. Entonces, el día que yo te condicione a vos, Carlos Fernando, de que me publiques una nota o que un tema te resulte noticioso a costa de una pauta, mi trabajo como residente pública o como comunicadora va a acabarse. Hay otras personas que lo pueden hacer y que, probablemente, lo hacen, pero no... No son las agencias de publicidad, generalmente podría ser, porque sí hay un compromiso, un contrato comercial, los medios asumen compromiso, cuando una empresa pauta eso y algunos hasta hacen ese tipo de acuerdos. Pero nosotros como agencia nos lo hacemos. Justamente, una de las grandes recomendaciones que nosotros damos en los entrenamientos a voceros, porque, por ejemplo, nosotros preparamos funcionarios para hablar en público, para relacionarse con los medios de comunicación, para relacionarse con sus diferentes públicos, es una de las cosas. Una de las cosas que detestan los medios de comunicación, un no rotundo, es presionar a través de pautas publicitarias. Por ejemplo, el día que yo te llame a vos y que te diga, mi cliente X te va a quitar la pauta porque no me publicaste la nota, yo morí para vos y vos nunca más vas a contestar al teléfono ni a una llamada mía. ¿Me entiendes? Y no te hemos llamado. Pero yo más bien te vuelvo a la pregunta a vos. ¿El trabajo que nosotros hacemos te sirve a vos y a tu equipo? ¿Te ha servido? ¿Te complementa? Porque muchas veces también, algunos periodistas se quejan, pero nosotros también hacemos el trabajo mucho más fácil de ustedes. Por eso insisto en la pregunta inicial. Ustedes son pocas empresas que están en esto. La colega de ustedes, Pilar Ríos, desafortunadamente no les acompaña. Pero bueno, ella representa HKND, que es en este momento la empresa de mayor peso en esta sociedad por lo que implique el canal interoceánico. Yo tendría muchísimas preguntas que hacerle al gerente de HKND, al propio Wanjin, a su representante o a Pilar. Y sinceramente nosotros no encontramos que estemos recibiendo ayuda para responder las preguntas que la sociedad nicaragüense quiere saber sobre ese caso. Estamos hablando de un cliente específico, no les incumbe directamente a ustedes, pero creo que la respuesta a tu pregunta es, ¿quiénes son estas empresas que representan a ustedes? Porque creo que hay una confusión entre lo que son agencias de, empresas de comunicación, agencias de publicidad, y ese ejército de relacionistas públicos que están por todo el Estado. Freelance. No, totalmente. Y también hay freelance. Muchas personas que están asesorando. Como dice Dina, pues que andan por su cuenta y ofrecen el servicio, pero también tienes que entender que nuestro trabajo es mucho más complejo de lo que te decía. Va mucho más allá de que me saques una nota o no. El periodista necesita información, historias humanas, en algunos casos filtraciones, pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes no van a filtrar una información que de alguna manera le resulte incómoda? No voy a decir que sea negativa, contraria, confrontativa contra un cliente, pero que simplemente sea incómoda. En este mundo hay unos que tratan de ocultar o administrar información y otros que quieren que la información fluya y que se promueva la transparencia. Claro, porque esta es una sociedad con espacios para todo el mundo. Yo recuerdo cuando estaba como periodista y entonces quería entrar a una institución o algo. Y siempre hay alguien en la puerta que te está molestando. A ver, a ver, tu trabajo es no dejarme entrar, el mío es entrar. Entonces, tenemos diferentes roles. Este es un tema de comunicación totalmente integral. Nosotros vemos la comunicación desde otro nivel, digamos, cubrimos otra área. El periodismo busca esa información que probablemente, como vos decís, las empresas o organizaciones a veces no las tienen disponibles. ¿Qué criterios usan ustedes para aceptar a un cliente? En el mundo de los abogados, por ejemplo, la gente se pregunta, ¿cómo puede ese abogado estar defendiendo a esa persona que está siendo acusada de lavado de dinero, de crímenes o de tal cosa? Bueno, es el abogado, él está vigilando que se cumplan o no tales o cuales procedimientos legales. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando un cliente cuya reputación o cuyos objetivos, digamos, de las cosas que hace pueden estar en entredicho? Mira, yo siempre he dicho que la reputación mía y el equipo de 20 personas que trabajan en CREA depende de nosotros mismos. Entonces, yo no puedo representar ni trabajar con una persona que tenga una dudosa reputación porque eso viene en detenimento mío mismo y de la empresa misma. Entonces, yo, si el día que yo acepte o que me guíe únicamente por los clientes en los cuales el dinero no es un tema, porque hay muchos clientes que han llegado a buscarnos que te dicen, no importa cuánto cobras, cobramos lo que sea, pero sacamos este clavo. ¿Has rechazado clientes? ¿Has rechazado clientes que nos han llegado con ese planteamiento? Por temas de acusaciones de narcotráfico, por ejemplo. Nosotros nos han buscado gente ligada con narcotráfico, nos han buscado gente ligada de reputación dudosa, empresas que no están muy claras o que están metidos. O, por ejemplo, a nosotros mucho nos pasa, nosotros hemos manejado las últimas tres crisis más importantes en Nicaragua o en Managua, por decirlo de alguna manera. Bueno, y también la de los mineros hace poco. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la gente se da cuenta que nosotros manejamos crisis, cuando están con la soga al cuello llegan a buscarte. Entonces, un cliente que únicamente te busca cuando está con la soga al cuello, ahí tendrías que ser mandrake el mago muchas veces para sacarlo de ese problema, ¿me entiendes? Entonces, también vos tenés que valorar en qué momento vas a aceptar a un cliente puntual para una crisis y cuando no. Donde ya sabés que te vas a quemar, ¿verdad? Porque no vas a salir de ahí. La recomendación siempre es prevenir crisis. A los clientes permanentes les aconsejamos en eso y les asesoramos. Pero como vos decías, hay ciertos principios. Bueno, generalmente en este país, en este mercado se conocen, ¿verdad? Casi todo el mundo se conoce. Pero vos, como principio, esta agencia de Porto Renovelli tiene no aceptar casos que estén relacionados con temas de narcotráfico, con temas de personas que estén acusadas o vinculadas, obviamente, a trata de personas, a tráfico sexual. Es decir, cosas muy graves, delitos graves que están fuera de todo lo que es violentar derechos humanos de las personas. ¿Cómo evalúan ustedes la eficiencia de la comunicación del gobierno? Es un tema que se ha convertido en materia incluso de conversaciones a nivel internacional. Hay gente que dice que este sistema de centralización, este monólogo que administra la primera dama con esta gran cadena de repercusión, con canales de televisión, con rótulos, con unificación del mensaje, es algo que le está dando resultado. Comunicacionalmente, yo soy profesora de la universidad y he tenido experiencia, independientemente de que te guste el mensaje, no, lo hacen muy bien, ¿me entiendes? Pero tenés una disciplina férrea y en comunicación una disciplina férrea es fundamental, porque si vas a tener 25 voceros hablando de 25 cosas diferentes, no te van a aportar nada. Pero si las 25 personas que están hablando están obedeciendo a un mensaje común y están apuntando a un objetivo común, tu mensaje va a ser exitoso. Aunque eso sea contrario o negativo para la transparencia, para el debate de opiniones. Usted, independientemente del mensaje que transmitas, esa es la manera más eficiente como se ha hecho y desgraciadamente es como funciona. Desgraciadamente te digo por lo que estás planteando vos, nos guste o no nos guste es otra historia, que el mensaje te guste o no, pero está hecho, está muy bien hecho, además de que se acompaña de toda la parte gráfica, de una disciplina en los mensajes, de una disciplina en los horarios, que eso te marca conducta. ¿Cuántas empresas profesionales de comunicación existen en el país? Ustedes se presentan aquí como competencia y evidentemente se llevan muy bien, no sé cómo les va a la hora de disputarse un cliente, pero ¿cuántas empresas hay? Nosotros creemos que hay alrededor, estamos tratando de juntarnos tres, que es Comunicación Corporativa, Ketsum, 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 ¿verdad? Crea y Porter Novelli. Cuando decís juntarse quiere decir... Asociarnos, organizarnos. No es que se van a hacer una empresa. No, 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 en términos de... Se quieren hacer una asociación de empresas de comunicación. Así es. Gremialmente porque precisamente estamos en este esfuerzo de educar un poco a la gente sobre lo que hacemos. Muchas empresas ya lo, obviamente están con nosotros, son nuestros clientes, lo han comprendido, invierten en nosotros, no gastan, saben que es una inversión, como es decir, tienen resultados y por eso están con nosotros. Entonces nosotros también queremos en este proceso educar, digamos, a los sectores con los que nos relacionamos, también organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, para que vean en nosotros una fortaleza, es decir, otra gente organizada con estatutos, con principios, que nos dé también a nosotros, ¿verdad? Esa posibilidad de aportar también a los gremios, a los sectores con los que son nuestros aliados, los medios de comunicación, por ejemplo, son uno de los principales aliados. Y nosotros también contribuimos al país y tenemos una gran responsabilidad cuando estamos como asesores de campañas, asesores de empresas, donde se toman decisiones importantes, donde hay negociaciones importantes. ¿La gente que maneja campañas políticas es otra cosa? ¿Ustedes indistintamente pueden manejar una campaña política? Hay especialistas en comunicación política, netamente, ¿me entiendes? Que la gente que se dedica a diseñar campañas políticas y que vive de eso, que son, como te digo, su centro es ese. Nosotros podemos hacerlo, pero siempre hay gente como hay gente dedicada a comunicación en salud, a comunicación de diferentes temas, ¿me entiendes? Otro tema importante es que nosotros somos empresas que tenemos más de 10 años de estar en el país y que, pues, yo creo que tiene 15 años, Porter tiene... 32 años en Centroamérica, somos parte de una red, Centroamérica y el Caribe, 15 años en Nicaragua. ¿Cuánto depende la eficiencia de lo que hacen del manejo de las nuevas tecnologías en estos tiempos en que todas las empresas están tratando de desarrollar estrategias de comunicación en el ámbito de lo digital, para ponerlo de la manera más genérica? Yo creo que ese es el principal reto y lo conversamos ayer con Pilar y con Dina, el tema de la tecnología es como lo que viene atrás de nosotros, lo que nos está... Nos alcaldes, ¿me entiendes? Porque no sabes nunca qué va a pasar mañana. Y el tema de la inmediatez de la comunicación es un desafío permanente para nosotros. Como decía Dina, tenemos que monitorear, pero también tenemos que estar preparando todo el tiempo o reacomodando tus mensajes para la inmediatez de la comunicación que no sabes que viene. Y es algo que no sobrepasa, igual que a todos los que estamos en comunicación, a veces, y es algo en lo que todo el mundo quiere estar, pero también es una cosa que le decimos a las empresas, a las organizaciones, quieren estar, el hecho de no estar no significa que nadie va a hablar de ustedes, pero tenemos que prepararnos. Y nosotros el principal aporte que le damos a estos medios, a estas redes sociales, es que gestionamos contenido. Contenido. Estamos claros, no es el tema de cuántos likes tiene una página, sino de qué tan útil es ese contenido. Y eso solo lo haces poniéndote en el lugar de la persona que quiere llegar. Ojalá pues que este enfoque profesional que se le quiere imprimir a la comunicación también rinda frutos en abrir otros causas de información y de transparencia en este país, porque lo que se percibe, por lo menos desde el lado nuestro de los medios de comunicación, es que hay una tendencia cada vez mayor de cerrar espacios, de imponer un monólogo, y que eso es algo que permea también, no solo al gobierno, la estrategia del gobierno está clarísima, vos lo acabas de describir, pero también permea a los principales grupos económicos del país, que no sé si son clientes o no de ustedes, pero bueno. Es un gran desafío. Es un gran desafío y hay mucho camino por andar todavía, ¿entendés? Pero yo creo que es importante que estamos dando los primeros pasos y que lo estamos hablando de una manera profesional. Y queremos incidir, igual que Claudia, estamos en la academia también dando clases y ese es uno de los grandes retos con los que le digo todos los días a los estudiantes, profesionalismo, capacitación, ética, es algo que no podemos dejar nunca. Para terminar, ¿a usted sirve nuestro trabajo o no te sirve? Ahí existe en esa pregunta, vos tenés que dar una respuesta. Yo creo que hemos tenido experiencias en las cuales, en efecto, el rol facilitador de una agencia de comunicación como CREA ha sido muy importante para acercarnos a conocer más a fondo diferentes problemáticas. Ojalá se mantenga, ojalá se abran los espacios y no se cierren. Gracias Claudia Negra de CREA Comunicaciones, Digna Vendaña de Porter Novelli. Esperamos que este esfuerzo se mantenga.